¡Hola, hola! Mi gente bonita, ¿cómo se la está pasando? ¡Buenas tardes! ¡Venga, los aplausos para el festejado! ¡Venga, que se escuchan fuertes, fuertes, fuertes los aplausos! ¡Muy buenas tardes! ¡Que Diosita los bendiga, mi gente bonita! Vamos a iniciar saludando por allá al amigazo de Frecuencia Mixteca. ¡Y nos vamos! ¡Este ladito suéltala! ¡Que tenemos allá arriba! ¡Suéltala, compadre! ¡Como dice que dice! ¡Y vamos agarrando para Giza! ¡Y así suena el único guerrero! ¡Allá para el sonido Tengue! ¡Para que la toque bonito! ¡Y así suena mi música, mis temas! ¡Gracias! 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 contentos. Bueno, pues mil gracias por la invitación, varias horas de camino, y pues gracias a Dios y gracias a la gente que nos dice la invitación, estamos hoy con todos ustedes aquí para festejar al gran amigazo, al festejado, por ahí que nos acompaña, desde el ladito a todos los familiares, a toda la gente bonita, échale ganos paisano y nos vamos con más semitas por allá, bailando, bailando la música, mi seca, desde Cuyos Laguat, Guerrero, por a todos ustedes, con mucho cariño, y nos vamos adelante, que te vemos desde el ladito, para sonido que ya nos acompaña, mis gracias, compadre, por todo, ale, nos vamos adelante con los grandes amigos de Tropical España, que ya nos acompañan desde el ladito, saluditos especiales, hay que echar una chilita, compadre, sale, nos vamos adelante, que tenemos, desde el ladito, el único guerrero para todos ustedes, suéltala como dice. ¡Gracias! 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 Los que tienen esa dictadura que estoy mirando Mi miradito Me saqué de tarón matando y chocada me volví Esta bonita Me saqué de tarón matando y chocada me volví Esta bonita Me saqué de tarón matando y chocada me volví El cuerpo que cambia el ritmo bonito 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 Esta lucida de la buena nos va a ganar Que es tu lujo, mi lujo Es tu acero que rompe mi alma cuando me mira Cuando me mira Cuando me mira Es tu acero que rompe mi alma cuando me mira Cuando me mira Cuando me mira Es tu acero que rompe mi alma cuando me mira ¡Gracias! 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 Si puedo, si no porque puedo, vengo. Y soplote en el patinero. Y que sigue la banda dando, primo. ¡Sol! Y que sigue la banda dando, primo. 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 con la buena música desde cuyo es la cual guerrero para todos ustedes los vamos adelante adelante como dijeron mis amigos de la frecuencia me seca por aquí que nos acompañan y nos vemos de ese ladito cuéntala y arriba como dice que dice y a bailar y a pasar y 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 Un abrazo, hermano. Yo me dedico a mi herrera, vengo con todo el corazón, para empezar con usted, yo me presenté esta canción. Yo me dedico a mi herrera, vengo con todo el corazón, para empezar con usted, yo me presenté esta canción. Yo me dedico a mi herrera, vengo con todo el corazón. Yo me dedico a mi herrera, vengo con todo el corazón, para empezar con usted, yo me presenté esta canción. Yo me dedico a mi herrera, vengo con todo el corazón, para empezar con usted. Yo me dedico a mi herrera, vengo con todo el corazón. Yo me dedico a mi herrera, vengo con todo el corazón. Yo me dedico a mi herrera, vengo con todo el corazón. Así que mi gente bonita, échale ganas, paisano, por este ladito, y nos vamos continuando nosotros con más música, para que sigan bailando y disfrutando con el único de Guerrero. Y nos vamos, que detenemos de este ladito, compadre. Suéltela, suéltela, suéltela de una vez, compadre. Cuéntale ahí arriba, como dice, que dice... Suéltela, suéltela, suéltela. Suéltela, suéltela, suéltela. 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 ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Enhorabuena hoy de manteles largos Toda la familia, todos los familiares ¿Sales? Claro que sí ¡Nos vemos! Muchas felicidades a mi amigo Silverio ¡Muchas felicidades! El día en que me naciste Nos lloró todas las flores La pula del bautismo cantaron los ruizos y llores La viento para el cielo y a la luz del día nos dio Levantante el mañana y en aquella más deseo Muchas felicidades comparé Quisiera ser por ti, para entrar por la ventana Quisiera ser San Juan, quisiera ser San Pedro Vente a saludar, con la música del cielo Tocarte en ese gloria, que este día lo voy a adornar Hoy por ser día de casarnos, te venimos a cantar Los aplausos fuertes, fuertes, fuertes